Flamenco Solidario ayer en el escenario del Teatro Pedro Pérez Fernández con el espectáculo Al compás del Belén, organizado y representado por la Escuela de Flamenco La Unión, que dirige Merche Quinta. Junto a la amplia representación de alumnas de dicha escuela, con edades que van desde los 3 hasta los 60 años, también actuaron un nutrido número de artistas palaciegos que quisieron sumarse a esta iniciativa solidaria. También se contó con la colaboración del coro de campanilleros Los Niños de Belén y la Asociación Aura, así como los alumnos del aula de cante dirigidos por Isabel Amador. Y es que cabe recordar que, por un lado, la entrada al teatro se destinó a la Asociación Humanitaria Sahara Libre y, por otro, los kilos de alimentos aportados por el público se entregó a Cáritas Parroquial. Sin duda alguna, triunfó el espíritu solidario de los palaciegos que abarrotaron el patio de butacas del Teatro Municipal. En cuanto al elenco de artistas, destacar la presencia, la guitarra de José Antonio Martín y Manuel Tapia. Junto a ellos, Juanelo Isamador y la sevillana Mariel La Chispa Alcante. Al piano estuvo José Antonio Carmona El Molli y a la percusión Sergio Toledo.